El director de Protección Civil dijo que están a la expectativa y monitoreando con el Ministerio de Medio Ambiente las tormentas que están afectando el territorio para evaluar si cambiarán los niveles de alerta estratificada que están activas en este momento en el país. El país se mantiene bajo alerta estratificada e incluso hay zonas costeras donde Protección Civil emitió alerta roja por la alta peligrosidad. Medidas que están siendo evaluadas por la institución para ver si estas cambian o se mantienen en los próximos días. Cada día hacemos una reunión técnica denominada reunión clínica con la dirección de observatorio de amenazas del Ministerio de Medio Ambiente. A partir de ahí, este día inmediatamente se tomará la decisión si continúa o bajamos la alerta. Es decir, lo que pretendemos es mantener en calidad de aviso a todas las instancias a fin de anticiparnos a las emergencias. De acuerdo al director de Protección Civil, actualmente se mantienen vigilantes ante cualquier emergencia, pues cuentan con más de 100 elementos de diferentes instituciones que actuarán de inmediato. Además, se han habilitado albergues para resguardar a las familias. Los albergues de forma muy específica quisiera comentarles que tenemos el albergue del Salón de Usos Múltiples en Colón, La Libertad. Tenemos ahí dos familias, nueve personas. Tenemos el albergue de la Industria Portuaria de El Salvador, IPES, en Sonzonate. Ahí están albergadas 13 familias, 39 personas. Tenemos también la Casa Comunal de la Colonia Alvarado. Esto también es en Acajutla, en Sonzonate. Ahí hay 12 familias, 34 personas. Y en Metapán, en la Casa Comunal, en Santa Ana, tenemos una familia de seis personas. Recordó la importancia de acatar las recomendaciones, sobre todo a las personas que viven en zonas vulnerables, tomando en cuenta que a la fecha suman más de ocho personas fallecidas por las tormentas. Para toda la población que vive cercano a quebradas y ríos que no se aventuren a cruzar estos cuando esté lloviendo. Hay que recordar que siempre, después de la lluvia, pues viene la repunta o incluso podríamos tener un crecimiento gradual, ¿no? Que puede suponer el arrastre de una persona con la consecuente daños o fallecimientos. Hasta la fecha, Protección Civil registra más de 48 viviendas dañadas, 97 deslizamientos en carreteras, ríos desbordados y varias familias albergadas. Algunos de ellos han sucedido incluso en carreteras, digamos, de mucha importancia, como la carretera Panamericana, la carretera del litoral. Y pues gracias al trabajo que se ha desarrollado con los equipos tácticos de emergencia, el FOBIAL, el MOB, ahora mismo podemos dar cuenta que no hay ni una tan sola carretera que esté obstruida, ¿no? También hemos tenido desbordamiento de 12 ríos, entre los cuales podemos mencionar el río Paz, el río El Jute, el río El Sobaco, el río Amayo, en La Libertad. Con información de Jennifer Flores, El Simundo, Noticiero Hechos.